Hoy leeremos de Tomás Carrasquilla el prefacio de Francisco Vera. Este cuento localizado en Antioquía y muy en boga hace 60 años entre la gente del pueblo no es otra cosa que una variante de El Romance del Cura, recogido por Rodríguez Marín no hace muchos años. Y ahora damos comienzo. Espero que sea de tu agrado. El prefacio de Francisco Vera. Un cuento de Tomás Carrasquilla. La señora forastera, la temporada en el poblacho, obtuvo apenas fue conocida la gran fama como narradora. Narradora. No tanto por su repertorio y su verba pintoresca, cuanto por la mímica y los remedos con que solía, por dar realce a sus anécdotas, transfigurar la fealdad caricaturesca de su vejez. Una noche de tertulia, casa de uno de los caciques de más fuste, le instaron de sobremesa para que contara algo de lo bueno y divertido. No se hizo rogar. La vivaracha abuela sacó su silla al centro de la sala y, antes de sentarse, declamó muy airosa y oratoria. Atención, nobles señores y damas del decoro, que esta vez voy a contaros un cacho que no es de toro. Esto no es realmente cuento ni historia inventada, sino un ejemplo que pasó tal y como lo aprendió una servidora de ustedes. Me lo enseñó Taíta Angarita, que era hombre de pluma y mucho conocimiento. En la España del Rey Nuestro Señor, Principia, muy pausada, había y hasta lo habría todavía un pueblo muy grande y muy bonito llamado Villa de Rescatados. En ese pueblo nació mi mamita, María de la O. Santo Fimio, una señora de media y babucha, muy notable y mandataria. Nos contaba ella que la iglesia mayor del pueblo ese, que es uno de los templos más hermosos y ricos de la cristiandad, se lo edificaron exprofeso a Nuestra Señora de las Mercedes, aparecida en un retablo muy perfecto y muy antiguo. Se lo encontraron unos cazadores en un peñasco sumamente alto, donde nadie había subido, por allá, en tierra de moros. Por revelación que tuvo una señora muy santa, vino a saberse que la divina señora quería que la trasladaran al lugar. Al momento fue por ella el gentío en una solemnidad nunca vista. El día que la colocaron en su templo se retocó muy patente y más hermosa que antes, y siguió retocándose cada doscientos años. Fueron tantísimos sus milagros que miles de cristianos que tenían cautivos los indinos moros volvieron a su tierra buenos y sanos sin faltar tan siquiera uno solo. Por eso llamaron al pueblo Villa de Rescatados. Nos contaba mi mamacita que todo el templo estaba cubierto con imágenes de milagros, pintadas y de bulto, y con ofrendas muy ricas, y que vive siempre lleno de peregrinos que llegan constantemente de toda parte del mundo. Pues, bueno. Vivía en el pueblo un taitón muy macizo, muy acuerpado y de mucha fortaleza. Que se llamaba Francisco Vera. Era tan busca ruidos y alta nerote que se armaba camorra que volteaba a ver qué tal sería de caudillo y de ventajoso que en vez de sacar la muñeca que Dios le había dado y tumbar cristianos a cada zuque, pelaba, muy sí señor, una guasparita tamaña de grande que manejaba siempre en la cintura. Cada rato había en el pueblo trifulcas y garroteras asuntadas a las contiendas de Francisco Vera. Además de esto era tramposo y malos tratos, que nadie le fiaba un cuartillo de perro, y tan fabuloso, que por más que jurara y perjurara, no le creía ninguna palabra. Pero eso sí, devoto como él de la Virgen de las Mercedes, cada día 25 de septiembre, aunque no se confesara ni enmendara cosa, le llevaba su buena ofrenda y asistía todita en las funciones. Tal vez por eso el alcalde mayor y los aguaciles le disimulaban sus fechorías. Era cura del lugar el vicario Bobadilla, un sacerdote muy virtuoso y algo pariente de mi mamita María de la O. Aunque ya estaba vejancón y padecía de la gota, tenía una voz tan linda y tan sumamente alta que, cuando cantaba en la iglesia, retumbaba por toda la plaza. Tanta fama tenía su habilidad que venían gentes de otras poblaciones nada más que para oírlo cantar misa. Era hombre de muchos secretos. Y muy querido de todos sus feligreses por lo servicial y lo parejo. Lo mismo era con los señores acaudalados que con los pobrecitos limosneros. Su única diversión era cuidar una mulita valla que contemplaba como a las niñas de sus ojos. Se me olvidaba decirles que en sus mosedades había sido soldado y que en una pelea muy tremenda que hubo con los moros se portó con tanto valor que el rey nuestro señor lo premió con una bolsa de onzas, lo puso en la guardia real y se lo llevó a palacio. El vicario se mantenía sancochado con las perrerías de Francisco Vera pero en vista de aquella devoción a la Virgen determinó mandarle la novena para que le alumbrara lo que debía hacer con su devoto porque como era tan bueno y quería la salvación de todos los cristianos no podía convenir que se fuera a perder un alma redimida con la sangre de nuestro señor Jesucristo. Así lo hizo y en acabando la novena llamó a su casa al tal Francisco un sábado por la noche. Se encerró con él y le dio unos consejos tan lindos y religiosos que el caimán le prometió cambiar de vida si lo entabraba en algún trabajo. El vicario convino en todo con tal que se confesara y cambiara de vida. Dicho y hecho. Al otro día se quedaron en el pueblo tamañitos cuando en misa mayor vieron a Francisco Vera arrimar al comulgatorio y recibir la santísima forma con muchísimo recogimiento. Dando y dando. Después de misa le entregó al cura cien patacones patacón sobre patacón para que pusiera un venta un garaje muy aparente por allá en los ejidos del lugar. Principió el negocio con mucho auge y la gente estaba muy admirada por la enmienda que el dichoso Francisco Vera de las caridades tan lindas del vicario y del poder tan grande de la Virgen. pues señor se perdió chicha calabozo y miel y la cosa edió a cacho resultó que aquel taíta del enemigo malo hizo en la venta lo que nunca se le habría ocurrido en su perra vida aprendió a beber pero de qué manera entonces sí fue cierto que se puso bien canónigo y bien alzado tanto que las mismas autoridades le cogieron recelo lo metían a la cárcel pero como era tan ladino y tan endiablado se le escabullía mientras se espabilaban y la gente se ponía en un hilo sabiendo que andaba por ahí suelto el vicario se dejó entonces de bullas y en mucho secreto le puso un post al rey nuestro señor con una carta muy bien relatada en la que le pedía los librara de semejante peligro nadie sospechaba ni lo negro de la uña cuando un día muñeco al hombro comparecieron en el pueblo diez alguaciles reales como diez torres me le echaron mano a mi señor don francisco jalaron con él hasta la propia orilla del mar y me lo embarcaron en un navío ya se podrá suponer cómo quedarían de descansados en el pueblo entonces principiaron las cavilaciones sobre la suerte que había corrido unos aseguraban que había perecido en el mar otros que lo habían puesto en galeras otros que se había brincado del barco y que nadando nadando como perro terranova había alcanzado una orilla y que allí vivía en una caverna como si fuera un ermitaño a estas y las otras llegó el día de nuestra señora de las mercedes y cuál sería el pasmo de los fieles cuando lo vieron entrar a la salve como si lo brotara a la tierra se arrodilló muy devoto ante el retablo y presentó a la virgen una ofrenda muy cuantiosa de oro en polvo al otro día asistió a todas las funciones pero no alzó a ver a nadie ni pronunció una palabra no bien terminaron las solemnidades se volvió ojo de hormiga nadie pudo averiguar por más que se volviera mico y mono dónde había posado ni qué camino había cogido esto lo puso en todos en el último punto de la curiosidad pero el vicario como tenía fe tan grande la virgen decía siempre ahí no hay ningún misterio francisco vera está de ermitaño haciendo penitencia nuestra señora no va a descuidar el alma de un devoto suyo al poco tiempo principió el rum rum de que había salteadores por ahí en los caminos y que en las casas de campo estaban haciendo mucho daño pero como nadie se quejaba la justicia ni ninguno mostraba los atentados determinaron al fin que todo era invenciones y habladurías de gente ociosa pasaron unos meses y un día allá por cuasimodo llamaron al vicario con mucha urgencia para que fuera auxiliar un moribundo por allá a unos guaycos algo retirados del pueblo en si yo su mulita y a propio golpe de las doce emprendió la marcha rezando el ave maría llegó la oración llegaron las ocho y las nueve y el vicario sin aparecer la criada que le servía salió entonces de casa en casa y puso en movimiento a todo el vecindario salieron a buscarlo a pie y a caballo anduvieron mucho rato por unos y otros caminos y ni un alma por esas soledades en el colmo de la alarma se juntaron en un alto para ver que sacaban el limpio cuando por allá a las mil y quinientas vinieron y vieron una lucecita falda arriba fueron a ver y casi no conocen al vicario venía a pie alumbrándose con un cabito de vela sin sombrero con la sotana rota y todo él tan desempajado y tan mustio que parecía un limosnero y eso que contiene mi padre le preguntó el alcalde después se sabrá contestó él y la mulita después se sabrá y de aquí no lo sacaron en el pueblo sucedió lo propio nadie pudo desentresijarle lo más mínimo pasaban días y más días pero después del vicario no llegaba y los feligreses se les levantaba bala y él con el ansia de descubrir aquel misterio la criada del vicario que era una zamba muy gobernosa y puro empalago estaba trastornada con el papel que estaba desempeñando en esos días todo el mundo la llamaba para averiguarle contaba entre otras cosas que su amo desde ese día era otro que aunque tan siquiera le había amagado la gota estaba tristón y desganado que suspiraba cada rato y que en ocasiones parecía fatuo o distraído que a ella no le quitaban de la cabeza que a su amo aunque fuera sacerdote y tan sabio y tan católico le habían hecho un maleficio muy terrible que a lo mejor echaba a cantar con la tonada del prefacio unas bobadas como los ciegos que pedía limosna que se ponía a escribir en cualquier papel y que después lo rasgaba que una imagen del retablo que tenía en su cabecera le decía de presto unas cosas que no eran oraciones ni décimas religiosas nadie la creía a la afamburria porque el manejo del vicario en la calle y en el templo era tan bueno y tan bonito como siempre a esas otra vez la festividad de la virgen llegaban y llegaban peregrinos y forásticos y todo el pueblo estaba en atispa por ver si volvía Francisco Vera pasaron vísperas salve y procesión y el hombre no resultaba por ninguna parte pero dejan para misa mayor y cátamelo en la iglesia venía muy fanfarrón con un traje muy rico de caballero y una capa de gran terciada con mucho orgullo llevaba colgada en una mano una gargantilla de huchufas y de perlas de lo más precioso para ofrendarle a la virgen pero como el templo estaba ya retequeado no pudo por más que empujaba y metía todo llegar hasta el fondo de plata donde ponían el retablo tuvo que quedarse muy abajo junto a una pila la misa principió con la pompa y la solemnidad de todos los años y como Francisco Vera era tan alto y la capa tan vistosa lo divisó el vicario bien divisado cuando volteó a decir en orate frates llegó el momento del prefacio y todos tosieron y se prepararon a no perder una nota de aquel canto tan maravilloso abrió el vicario esa boca la narradora imita con propiedad ademanes y canto rituales y entorna ahí está Francisco Vera robador de las haciendas que despluma caminantes por atajos y por sendas una tarde en que viajaba me asaltó el perdón a vidas y me robó mi bolita que anda sin lenguas seguidas me robó mi silla turca toda de plata chapada y mis espuelas moriscas de labor sobredorada me robó dos mil ducados que el rey mi señor me diera y llevé siempre conmigo en oculta faldrilquera por evitar sacrilegios y otros horribles delitos tuve que hacer vil remedo de mal grande de los ritos me hizo cantar una misa al pie de frondosa higuera me hizo elevar por hostia un trozo de calavera me hizo alzar como cáliz el zancarrón de una yegua me hizo beber por vino la sangre de una culebra mandó pues a los presentes aunque el lugar sea sagrado que cojan al bandolero y a la cárcel sea llevado qué susto aquel pero no hubo necesidad de nada porque francisco vera se puso en pie y dijo con voz muy muy rara no hay que tocarme me doy por preso en nombre de la virgen ella responde de que no quiero escaparme todos miraron el retablo y vieron muy patente que la divina señora movía el rostro en señal de otorgamiento el hombre siguió clavado de rodillas y llorando como un niño a la salida de la misa hizo confesión pública en media plaza llorando lágrima viva y pidiendo tormentos y muerte ignominiosa divulgó a sus compañeros y el subterráneo donde se escondían y guardaban los dineros las alhajas y demás cosas robadas contó que sólo habían vendido las bestias y que las otras riquezas no las habían repartido todavía que podían restituir el valor de todos los robos y pagar prejuicios porque él y otros dos de la pandilla habían recorrido muchos pueblos disfrazados de caballeros y que en todos habían puesto panca por cuenta de la compañía con una suerte tan grande que con toda limpieza y legalidad aumentaron su caudal en más del triple contó que su confusión y comunión cuando el llamado del vicario fueron sacrílegas porque cayó pecados muy horribles que ese mismo día mientras él le contaba los dineros del entable le robó el cuaderno de los santos evangelios que desde entonces los llevaba pegado al pecho con una faja para librarse de bala de puñal de picadura de culebra y de maleficios de toda laya contó que los alguaciles reales los llevaron a una isla del mar donde vivía gente muy pirata que allí topó compañeros de robo y se volvió con ellos a la España del rey nuestro señor donde emprendieron vida de salteadores que a los infelices que caían en sus garras los obligaban después de despojarlos a jurar sobre los santos evangelios no divulgarlos ni en artículos de muerte que a los que se resistían los llevaban a paraje secreto los avaleaban y ahí mismo los enterraban sin ponerles tan siquiera una triste cruz de chamifa y como jurar en falso sobre los santos evangelios no tiene perdón de Dios ni en esta vida ni en la otra nadie chistaba una palabra para no perder su alma por eso andaban esos malignos tan desprensionados el vicario se arranchó a jurar pero como hacían para matarlo el que asesina sacerdote o le saca la sangre por mal está condenado en vida queda ahí mismo poseído del demonio y echa y echa a morder que ni perro rabioso hasta que muere de la rabia por eso inventaron los herejes ya que no podían asesinar al vicario el embeleco de la misa se resistió también seguro que no en la sofoquina se le cayó al pobrecito el cinto con los dos mil ducados pero ni por esas se aplacaron esos diablos lo amenazaron con secuestarlo en el subterráneo y robarle mientras estuviera preso el tesoro de la virgen ahí sí se rindió el vicario y cantó la misa a moco tendido tal y como lo relató en el prefacio dijo también que él tenía su corazonada de que el vicario lo divulgaría apenas lo viera en el pueblo pero que no pudo resistir unas ansias muy grandes que le acometieron de presentar él mismo la ofrenda por lo cual se vio patente que ya la virgen le había tocado el corazón era tanta y tan conmovedora la contricción de francisco vera que todo el mundo lloraba ahí mismo lo condenó el justicia mayor a muerte de orca pero mientras se hacían las diligencias para la repartija de todo lo robado a sus debidos dueños y se cogían los otros criminales le puso el vicario en el secreto de siempre otro posta al rey nuestro señor para implorarle el indulto del reo su sacra real lo concedió al momento entonces lo condenaron a galeras por muchos años pero como se portó en ellas como el más humilde de los santos le rebajaron la condena se fue entonces de criado a un convento de capuchinos hizo tanta penitencia que se volvió un esqueleto se le salieron los ojos afuera de llorar y la lengua se le convirtió en una llaga un día de las mercedes al amanecer sintieron los frailes una fragancia que trascendía por todo el convento y unas músicas y unos cánticos de la cosa más preciosa fueron a la celda de Francisco Vera y lo toparon muerto lo llevaron a la iglesia y a medida que lo velaban se iba poniendo tan lindo y tan perfecto que cuando fueron a darle sepultura parecía mismamente un ángel del Señor así se los cuento y todo el que es devoto de Nuestra Señora de las Mercedes aunque sea el pecador más empedernido tendrá muerte santa porque la Divina Señora no sólo redime los cautivos de infieles sino que le arranca al diablo las almas que ya tiene entre sus garras a mayor gloria de la Virgen María Amén nota este cuento localizado en Antioquía y muy en boga hace 60 años entre la gente del pueblo no es otra cosa que una variante de El Romance del Cura recogido por Rodríguez Marino hace muchos años probablemente esta narración la trajo a Antioquía algún valenciano fin de la Virgen de la Virgen Gracias.